¡Hey chicos! ¿Dónde están los niños más bendecidos? ¡Sí! ¡Excelente! ¿Y cuántos quieren comenzar una nueva conexión? ¡Yo! ¡Muy bien! Entonces, vamos a dar el mejor de los aplausos para que nuestra ruleta empiece a girar. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Aplaude fuerte y que la ruleta empiece a girar! ¡Personaje! ¡Lemu! ¡Lemu! ¿Qué pasa? ¿A dónde vas con ese palo y esa funda? ¡Doctora! ¡Doctora Explora! ¡Me siento muy mal! ¡Muy pero muy mal! ¡No me digas! ¡Otra vez te peleaste con tu hermano y ya estás haciendo las maletas! ¡Dame eso! ¿Y cómo lo sabías? ¡Lemu! ¡Ya lo has hecho muchas veces! ¿Y te parece que eso es correcto? ¡Mmm! 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 ¡Bueno! ¡Me parece que no, doctora! ¡Pero! 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 ¡Pero ¿Qué hago? ¡Mmm! ¡Mejor te lo explico con una historia! ¿Qué te parece? ¡Mmm! ¡Me parece una buenísima idea! ¡Sí! ¡Tus historias me ayudan mucho! ¡Está bien! ¡Quiero escuchar esa gran historia! ¡Cuéntamela! Esta es la historia de la familia de Isaac. Él y su esposa Rebeca tuvieron dos hijos mellizos. El primero a nacer fue Esaú y justo después de él vino su hermano Jacob. Igual que en mi familia, Lemu fue el primero y yo el segundo. Así es Lemu, déjame te sigo contando. A medida de que los niños crecían, disfrutaban de hacer cosas diferentes. Esaú era muy bueno para cazar. Y encantaba estar en el campo. En cambio, Jacob disfrutaba estar en casa y le gustaba hacer cosas solo. Tenía un temperamento tranquilo. Sin embargo, los dos hicieron cosas incorrectas y tomaron decisiones equivocadas. ¡Oh, doctora, doctora, doctora! ¿Cómo con mi hermano? Que nos hacemos bromas, que nos lastiman. Así es Lemu. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Así que hizo un trato con su hermano para que le diera de comer. Intercambió sus derechos de hijo mayor por un plato de guisado de lentejas. Y así, Esaú despreció su privilegio de ser el primer hijo. Pasó el tiempo y su padre Isaac envejeció y no podía ver bien. Entonces llamó a Esaú para bendecirlo como hermano mayor antes de morir. Pero Jacob engañó a su padre para que él lo bendijera como hijo mayor. Cuando Esaú llegó y se enteró de lo que pasó, se enojó mucho con su hermano menor por lo que había hecho. Así que Jacob tuvo que huir para ponerse a salvo. Jacob vivió lejos de su familia por muchos años, hasta que un día el Señor le ordenó regresar a la tierra de su padre, en donde se encontraría con su hermano. En el camino, Jacob tuvo un encuentro con Dios que lo cambió. Él se dio cuenta del error que había cometido y el dolor que había causado a su padre y a su hermano y se arrepintió. Cuando Jacob y Esaú se encontraron, Jacob estaba avergonzado y se inclinó delante de su hermano. Él tenía miedo de que su hermano todavía estuviera enojado, pero no fue así. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron de alegría porque se habían perdonado. ¡Qué increíble, doctora! Esaú le perdonó a su hermano, a pesar de que él lo engañó. Así es, Lemu. Todo se soluciona cuando escuchamos y obedecemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué te dice Dios que hagas? Bueno, Dios me dice que regrese a casa, hable con mi hermano, le pida perdón y que también le perdone por las feas bromas que me hizo. Así es, Lemu. Muy bien. Ahora, vamos con la actividad. ¡Sí! Quiero ver qué preparaste para hoy, Doc. ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Actividad! Bienvenidos a nuestra actividad. Para el día de hoy vamos a necesitar una cartulina de color blanco, palos de helado de colores, una tijera, marcador negro, lana, dos témperas de dos colores diferentes, silicona fría y dos platos desechables grandes. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra cartulina blanca y vamos a cortar un trocito de nuestra lana y con la silicona vamos a pegarla en la parte de acá arriba de nuestra cartulina. Ahora lo que vamos a hacer es pegarla. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a coger los palillos de colores y los vamos a pegar por todo el borde de nuestra hoja. Ahora vamos a poner nuestra témpera en los platos. En uno vamos a poner de un color y en el otro, el otro color. En uno de los colores vas a poner tu mano y la vas a pegar después en la cartulina. Y con el otro color tu hermano o hermana va a hacer lo mismo, pone la mano y después pega al otro lado en la cartulina. Esta actividad yo decidí hacerla con limo y con lemo. Así es como queda el resultado. Cuando veamos esta actividad nos vamos a acordar de la historia que vimos hoy de Jacob y Esaú y también de acordarnos de escuchar y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao niños. Gracias doctora Explora y Lemu. ¿Qué importante lo que acabamos de aprender? La conexión con tus hermanitos es muy importante para tu vida. Por eso debemos cuidarla y no permitir que el enemigo la destruya con peleas, envidias, celos o malas bromas. Dios quiere que vivas en paz y en amor con tus hermanos. Pero el secreto es que puedas caminar en perdón. Como Esaú y Jacob que a pesar de todo llegaron a perdonarse y vivir en paz. Ahora sí, vamos con el búho sabio para descubrir el versículo de esta semana. ¿Me copias búho sabio? Versículo de la semana. Porte y claro Pastor Santi. Hola niños, bienvenidos a mi casa. Vamos al gran libro de la sabiduría para descubrir el versículo de esta semana. La familia es un regalo de Dios y tu conexión con tus hermanos siempre debes cuidar. Una vez más. Proverbios 17.17 Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Chao niños. Vamos a orar. Y si tú sientes que has tenido una mala relación con tus hermanos. Este es el tiempo de pedirle perdón a Dios y restablecer esta conexión con tu familia. Cierra tus ojos por favor. Amado Padre Celestial. Hoy hemos aprendido algo muy importante. Que la conexión con nuestros hermanos es fundamental. Porque nos necesitamos unos a otros. Señor si no hemos tenido una buena relación con ellos te pedimos perdónanos. De corazón te pedimos ayúdanos a establecer amistad con nuestros hermanos. A caminar juntos porque son los que nos acompañarán en cada situación de nuestras vidas. Señor hoy también si yo no he sido bueno te pido perdóname. Perdóname si he hecho malas bromas. Perdóname si he tenido celos por mi hermano. Perdóname si he provocado peleas y contiendas. Hoy decido desprenderme de todo esto. Y caminar en perdón. Y restablecer mi conexión con cada uno de mis hermanos. Porque entiendo que ellos son un regalo de Dios para mi vida. Te pido todo esto de corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que bendición el tema de este día. Que conexión más importante que es la que debemos tener con nuestros hermanos. Recuerda caminar en amor y en perdón con cada uno de ellos. Porque no somos perfectos. Gracias niños por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo de nuestra serie Super Conexiones. Y recuerda darle like a nuestros videos. Y compartirlo con todos tus amigos y con toda tu familia. Chao niños. Que la bendición de Dios te acompañe. Hasta el infinito y más allá.